Practicando Kung Fu Con un micrófono En el dojo de Hunapu Búscanos en Youtube Ve y cuenta de esta tu cue Que el flow viene a full Que traemos el sazón Que traemos reliquias Que sacamos del baúl J Dila Como mi dealer Trae el soul Winnie Cresco como el cool I represent my people Presente Nueva y vieja escuela Pero siempre potente Como el perico te hago apretar los dientes Ritmos calientes La banda escucha y aprende Se prende El conocimiento se expande Represento a mi crew Represento Hip Hop A donde sea que voy A donde sea que ande Como dice Ariana Pueyo Esto está que arde Esto está que arde Ardiendo está esto Sabes que en este momento Nuestra mente está en otro tiempo Vibración futurista Estamos viviendo No, no es un tope La envidia Todo el flow lo tiene Lila Descifrando del día Su algarabía Mira que yo soy Una loca bendecida Si aquí Lila MC Traemos el flow A su máxima frescura Créeme que toda esta creatividad Es una locura Hey guachas Un asco lo tiene Del Hip Hop Mantiene la cordura Mantiene la cordura Un asco lo tiene Tiene la cordura Tiene la cordura Conmigo Un asco lo tiene De la cordura